Bien, el día de hoy estoy súper contenta porque esta vez no vamos a probar productos. Yo creo que ya hemos probado ya bastantes productos y ya me sigues desde hace tiempo, así que hoy le quiero dar la oportunidad a probar cepillos nuevos. Así como escuchaste, el día de hoy vamos a probar un cepillo súper conocido por la comunidad de Rizada y realmente yo le tenía ganas a este cepillo desde hace muchísimo tiempo, pero nunca tuve la oportunidad de comprármelo para probarlo. Así que bueno, ya como que estoy hablando mucho y vamos a empezar a probar este cepillo. Bien, el día de hoy vamos a estar probando el Flexi Cepillo. Cepillo flexible, flexible brush, flexi brush. Realmente no sé cómo lo llaman y sé que existen muchísimas marcas de este cepillo, pero bueno, el cepillo que vamos a estar probando hoy es este cepillo. Es un cepillo flexible que promete desenredar el cabello sin maltratártelo, sin jalártelo, sin quebrártelo y realmente esto me emociona bastante porque si ya has visto mis videos anteriores sabéis muy bien que yo como que he sufrido un poco con los cepillos para desenredar y más cuando tenía el cabello súper largo que me costaba un montón desenredar mi cabello. Así que bueno, este cepillo realmente sorprende, así que como ves está completamente empacado. Tenía como dos semanas esperando por mí para probar este producto, así que vamos a hacer un pequeño unboxing aquí contigo, mi amor. Bien, así se ve el cepillo, está completamente nuevo. Esto lo compré en Amazon. Este no es una marca conocida, la verdad. Acá dice, en la parte de acá abajo del mango, dice sábado, realmente no sé. Ya he visto que muchísimas marcas han sacado este tipo de cepillo. El cepillo viene así como puedes ver. Tiene una, dos, tiene ocho hileras y también viene con este pequeño aparatito que supongo yo que es para que pues el cepillo se mantenga, quede como duro en esta parte de acá y no se mueva. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Voy a estar utilizándolo para desenredar y también lo voy a utilizar para definir a ver qué tal. Así que bueno, ahora sí vamos a empezar a utilizar este producto. El cabello lo tengo un poquito seco, se me está secando un poco rápido el cabello. Pero lo que voy a hacer esta tarde es desenredar con el cabello así para ver si realmente pues desenreda bastante bien. Vamos a ver. Este producto o este cepillo dice que es para cabellos afro pero yo creo que va bastante bien para cualquier tipo de cabello. Y como pueden ver estoy desenredando desde las puntas hasta la raíz. Ok, me parece súper interesante este cepillo porque como pueden ver ahí tengo un nudo y lo que hace el cepillo es separar sus filas o sus hileras para que el cabello no se quiebre. Ok, yo creo que pasó la prueba de la blancura en cuanto a desenredar. Realmente me parece que está bastante bien, no me jaló tanto el cabello como puedes ver. Hay como tres hebras de mi cabello aquí, no hay tantas. Con otro cepillo sí siento que se me cae un poquito más el cabello por el tema de que me jala bastante y hace que el cabello pues se suelte y se caiga muchísimo más. Así que yo creo que esto está bastante bien para desenredar. ¿Podría darle una calificación? A ver, le podría dar creo que un 9 de 10. Me parece bastante bueno. Ahora lo que voy a hacer es aplicarme o definirme el cabello pues con mi crema favorita por ahora que sería esta escala para definir y también voy a estar utilizando el gel pero la definición que voy a estar utilizando el día de hoy es la definición técnica vampiro que yo creo que tenemos un video acá en el canal. Pero si no sabes cuál es la técnica vampiro, la técnica vampiro es la técnica para conseguir un poco más de volumen. Así que bueno, ahora sí voy a mojarme un poquito más el cabello para probar este producto para definir. Bien, ya mojé mi cabello bastante bien para que el producto penetre muchísimo mejor y la definición quede bastante bien. Y nada, lo que voy a hacer es utilizar pues la escala Mais Cachos que me gusta muchísimo para definir mi cabello y lo que voy a hacer es aplicarlo sí sin seccionar el cabello, ¿ok? Y ahora lo que voy a hacer es tratar de distribuir bastante bien el producto en mi cabello con este cepillo para ver qué tal, si realmente distribuye bien el producto. Y sí, como puedes ver, ahí está distribuyéndose el producto por todas las secciones del cabello para que pues se defina muchísimo mejor. Con esto también podemos hacer un poquito más de espuma. Ok, ahora sí voy a hacer la técnica vampiro que es poner mi cabeza boca abajo y peinar hacia abajo el cabello para así agarrar un poco más de volumen. Y aquí se viene la parte difícil porque también se hacen nudos ya que el cabello estaba acostumbrado a que se peinase de una forma. Ok, ahora voy a aplicar el gel Mais Cachos también por todo el cabello haciendo scrunch. Bien, ya terminé de definirme el cabello por completo. Te quiero comentar cómo me sentí cuando me definí y me desenredaba con este cepillo. A ver, siento que es un cepillo bastante bueno. Sí, desenreda bastante bien, pero no siento que sea tan diferente como otros cepillos que ya hemos venido probando. Pero bueno, no siento que sea un cepillo por lo menos por ahora que me sorprenda. En conclusión, siento que está bastante bien el cepillo, pero no me sorprendió demasiado. Ahora, una cosa que hace bastante bien este cepillo que sí me sorprendió es que a la hora de definir intenté hacer el finger coil con el cepillo. Siento que este cepillo está bastante bien para esa técnica ya que como bien vimos, el cepillo se estira un poco y eso hace que tu cabello no se maltrate y también es muy fácil de soltarlo. Si tú eres amante de esa técnica del finger coil con el cepillo, este cepillo te vendría genial. O sea, siento que es el mejor cepillo para hacer esa técnica. Pero bueno, lo que voy a hacer ahora es sacarme el cabello con el difusor y ahora regreso para enseñarte el resultado y ver realmente si este cepillo te deja buena definición o no. Bueno, mi gente, este es el resultado de mi cabello y yo no sé si tú te acuerdas hace unos segundos atrás que te dije que este cepillo no me sorprendía. Pero bueno, no siento que sea un cepillo por lo menos por ahora que me sorprenda, pues me arrepiento. Me arrepiento porque, o sea, mira este resultado. Me encantó cómo me dejó el cabello. No sé, siento el cabello como más voluminoso. Siento que se definió bastante bien. Está como un 50% volumen, un 50% definición y siento que se ve bastante bien. No sé qué piensas tú a pesar de que todavía lo tengo un poquito húmedo. Otra cosa que me olvidé comentar es que este cepillo saca el exceso de producto. Esto también me sorprende que no creo que todos los cepillos lo hagan. Así que yo creo que esto está bastante bien. Para aquellas personas que aplicamos un poco más de cantidad pues este cepillo lo que hace es distribuir y también quita el exceso de producto que también es fácil de lavar ya que como esto también se puede sacar podemos lavar entre las hileras. También me parece positivo porque hay otros cepillos que yo tengo que son súper complicados de lavar. Así que bueno, si le damos una calificación yo creo que yo le daría un 9 de 10, un 8 de 10. No sé qué dices tú. Si tú también lo has probado coméntame acá abajo en los comentarios para saber tu experiencia, tu opinión. Si realmente coincides conmigo si realmente piensas igual o piensas que este cepillo pues es una pérdida de enero me gustaría también saber eso. Y así también la reseña pues se hace muchísimo más completa para todos los que vean este video. Pero bueno mi gente espero que te haya gustado el video de hoy y si te gustó porfa déjame un like acá abajito. Yo creo que podríamos llegar a 250 likes yo creo que sería una buena meta. Y también suscríbete acá abajito en el botoncito rojo y toca la campanita para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video y también así podemos llegar a los 6.000 suscriptores. No te olvides de seguirme en mis redes sociales. Y también coméntame acá abajo en los comentarios cuál otro video te gustaría ver, cuál otro producto, algún cepillo. Y así lo traemos acá en el canal para ver si realmente es bueno o no. Así que bueno mi gente nos vemos en el próximo video. Bye. En este canal no nomás Sí, el día de hoy vamos hasta Y realmente yo le tenía ganas Y realmente yo le tenía ganas de Sin creer Bien, llamo Y ahora lo que voy a hacer es tratar cabello, boca Pero bueno, no siento que sea un cepillo o por lo menos Por ahora mucho realmente no sé me esperaba otra cosa de Bueno, a pesar de Siento que se vi Pero bueno mi gente espero que Bien, a pesar de Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.